Al botón de la botonera, chimpum, fuera. Aburrieron la jornada, roviendo los juegos con la espada, al botón de la botonera, chimpum, fuera. Repudiamos el discurso de odio basado en discriminación social que promueve la reforma constitucional Vivir Sin Miedo. La represión que se busca aplicar no soluciona, sino que solo perpetúa el círculo de violencia. Este plebiscito utiliza el miedo como medio de llegada a la población, atribuyéndolo a individuos puntuales en lugar de al sistema en el que se forman. La violencia no se combate con más violencia. La inseguridad no se soluciona instaurando miedo. Esta reforma no es la forma. Al botón de la botonera, chimpum. Al botón, chimpum, fuera. Chimpum, al botón de la botonera, chimpum. Al botón de la botonera, al botón, chimpum, fuera.